¿Conoces la impresionante historia de la ballena Moby Dick? Así es, el cachalote blanco gigante que escapaba una y otra vez de quienes intentaban cazarlo. Resulta que al parecer la novela escrita en el año 1851 por Herman Melville está basada en una historia real y más interesante aún ocurrió en Chile. El título de la obra fue tomado del nombre de una ballena real, Mocha Dick, una ballena albina descrita por el explorador Jeremias Reynolds como un cachalote de tamaño y fuerza prodigiosa, blanco como la lana. Fue avistada por primera vez por un grupo de marineros cerca de la isla Mocha, en el sur de Chile. Conocida como Mocha Dick, una de las ballenas mitológicas fue avistada en repetidas ocasiones en Isla Mocha, en la región del Bío Bío, de ahí su nombre, descrita como agresiva, de impresionante tamaño, casi 10 metros más grande que un cachalote común y corriente y blanca como la leche, con marcas de guerra de todos los enfrentamientos con arponeros. Se dice que la ballena hundió un barco llamado Essex, dejando solo nueve sobrevivientes. Los cachalotes eran perseguidos en el siglo XIX casi hasta el punto de su extinción, de que su grasa era muy preciada y además poseían algo conocido como ámbar gris en su cabeza, que servía para hacer velas. La novela de Melville cuenta la historia de un pescador arponero, quien perdió su pierna y casi la vida a manos de esta blanca ballena. Con sed de venganza sale en busca de la mitológica Mocha Dick para intentar con sus propias manos asesinarla. Finalmente se ha ahogado por el gigante animal al quedarse amarrado con su pierna restante, cuerda y arpón. Una historia que comenzó en Chile, un ser mitológico que surcó los mares del Pacífico. ¿Crees que haya existido? ¿Piensas en que hay cosas desconocidas en el mar? A ver, vamos primero a la novela. Novela escrita por Herman Melville, insisto, una de las más grandes obras maestras de la literatura de todos los tiempos, que parte con la famosa frase, llámame Ismael, que es el que cuenta la historia, el único sobreviviente, de este capital loco que se obsesiona con esta ballena blanca porque le cortó una pierna al capitán Ahab. De hecho, Starbucks, que es el contramaestre, de ahí el nombre de esta famosa cadena de café por el personaje de la novela. ¿En serio? Sí, es por eso, y nada más que por eso. Pues bien, aunque ustedes no lo crean, querida amiga, esta historia, que es la cual se han hecho películas, y el año pasado, a más tarde del antepasado, se hizo El Corazón del Mar, bajo la dirección de Ron Howard, una nueva versión de Moby Dick, la verdad es que esta historia es 100% chilena. Está lejos de la metodología, es un caso real, que parte en el año 1810, porque se llama no Moby Dick, sino Mocha Dick, porque fue vista cerca de la isla Mocha. ¿Qué es esto? Es un cachalote, esto es la octava región, un cachalote albino, blanco, aproximadamente 10 metros más grande que estos cetáceos, que después sí son... Ah, es más grande. ...muy gigantescos, sí, un poco más grande. Curiosamente, a aquellos que lo ven les llama la atención, ¿por qué se hacía caza de ballenas? Por la carne, por el aceite, ¿cierto? Para prender velas, o para hacer con la acera también las velas mismas. En Quinta ya había una ballenera y todo. Absolutamente, entonces, de una manera muy cruel, cuando los barcos los divisaban, allá soplas, ahí se dice, que era por este sistema de respiración que tienen arribita, que van botando el agua, estos mamíferos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Van a buscarlo en bote y lo agarran al ponazo. Ah, claro. Le preguntaban a los bebés, ¿cierto? A las madres, con sus críos y todos los demás. Ya habían algunas pocas ballenas machos que los defendían, pero su naturaleza es generalmente pacífica, no hacen nada. Hasta que se encontraron con Mochadik, que al comienzo llamó la atención por ser blanca, ojo, no es la única, si bien son muy escasas, y pasaba por al lado de los botes. Curioso. Los miraba y todo lo demás, porque sacaba el ojo para verlo. Hasta que de repente se da cuenta que los seres humanos, y ahí empiezan a conocer los barcos balleneros, comienzan a atacar a las hembras y a las crías, y ahí se vuelve salvaje. Cada vez que vio un barco, se le iba con todo. Y la primera víctima es un barco que se llama Essex. Ya. En donde, ¿por qué se sabe la historia de esta ballena asesina? Es porque solo sobrevivieron ocho personas. Los demás se los tragó, los comió, hizo pedazos de embarcación que fueron llevados al puerto o al paraíso. Ya. Entonces, son muchos los balleneros que tuvieron que pillarla cerca del cabo de hornos para perseguirla, que al principio no creían que existía. O sea, hubo crónicas sobre los diarios de la época. Trataron de hacer todo tipo de ilustraciones de las personas que llevaban la crónica de esto. Finalmente, hay un barco que se llama Natuket, que fue el que más sufrió en el encuentro con esta ballena, donde se dedicó a golpearlo, a cosas que las ballenas no hacen. Claro. No está en su naturaleza a romperlo por el lado para destruirlo. Le tenía un odio parido a los seres humanos. ¿Y Salfa, pero cómo esta historia llega a los oídos de finalmente quien hace Moe Vivique, este gran personaje, o sea, que conoció a nivel mundial? Claro, porque generalmente Vidito Sereno, que es una de las novelas de Herman Melville, también conocida, comienza a recopilar todo tipo de historias de los grandes puertos del mundo. Y le llega esta historia que cae de los sobrevivientes que llegaban a Valparaíso. Y este hombre viene y recrea toda esta historia y finalmente hace esta tremenda novela. Pero ojo, hay algunos que pensaban que esto era una especie de venganza de parte de la naturaleza, porque sepan ustedes, amigas mías, que así como existe... Como el cuero. El cuero, muy bien. Así como lo imbunche y otro ser mitológico, Las ballenas blancas es una capacidad que tenían las machis de nuestra tierra chilena, de cuyos espíritus tres se necesitaban para juntarse, conformar y poseer un cetáceo para convertirse en esta ballena blanca gigante y atacar a los barcos que no tenían ningún respeto con la naturaleza. De hecho, varios balleneros cuando la veían se devolvían, porque pensaban que era la magia, el poder de los grandes brujos y hechiceros y curanderos de nuestra tierra que se apoderaban o se transformaban en estos seres mitológicos para que los atacaran cuando iban a someter a las crías de las ballenas sin ningún respeto por el sistema ecológico. Pero en ese sentido es curioso que justamente no sea una leyenda propia nuestra, o que simplemente no la conocemos nosotros. Y que buen punto, maestra, estamos tan al debe con nuestras leyendas que muchos han hecho otras películas, que muchos se han dedicado a tomar parte de nuestra mitología como el mismo cuero, que la única película que existe es una película norteamericana. Sí, claro, pero finalmente nosotros no nos hemos hecho cargo de una larga y tremenda y preciosa mitología y se la hemos estado regalando a todos los demás. Además que sonaba mejor Mocha Dick que Bobby Dick, que mi ama onda, Mocha Dick. Sí, Mocha Dick, totalmente, claro. Absoluto, para recabar el origen del mundo. Ahora, esta ballena fue atrapada. Ahora, era imposible, porque aquellos que querían cazarla, que estaban obsesionados con ella, porque era un tremendo trofeo, pero después dejaron de hacerlo, ya que todos salían para atrás. O sea, la ballena mataba a muchos seres humanos. Fue en el año 1838, en donde él estaba emparejado, Mocha Dick. Es un macho, es un cachalote, ¿cierto? Parecía la ballena, pero sí como con un hocico más largo. Y ¿qué es lo que hace? Empiezan a atacar a la hembra y él pierde una vez más, obviamente, el sentido y se va con todo. Y comienza a recibir al ponazo y él insiste por defender a su pareja, hasta que finalmente logran asesinarlo los dos. Y si bien no pudieron arrastrarlo, sacaron algunos pedazos de la carne y todo lo demás. Hay distintas versiones de esto. Fue en el año 1838, donde es capturado y muere. Pero que se sepa que en Movidick es claramente no un mito, sino una historia real y es chilena. Y que se sepa, Salfán, un aplauso.